Plenamente estoy seguro Eras otro al amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Como todo te entregué En mi vida mis adentro Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento ¿Cómo dicen? Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por ese momento te meto Si vas a cumplir vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos nuestros que los vimos Y volverás a ese lugar Con tu servicio y yo Con tu amor me equivoqué ¡Adiós! 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 Esa es mi chiquita de los borrachos chingados Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentro Eres mala selección Tu amor, México, Pérez Tu mentiras, Señor, mi amor Te olvidaré No se escuchó bonito, eh? No se escuchó bonito Ahí va otra vez Te olvidaré No se escuchó bonito No se escuchó bonito No se escuchó bonito Yo sé que te acordarán ¿Cómo dice? Yo sé que te acordarán Muchísimas gracias Somos toda la generosa Que se la sigan pasando bonito Ya Ya Yo sé que te acordarán